Con el menor precio de mi comisariato, yo hago magia y navidad. Tengo de todo para la cena y me alcanza para todos. Los juguetes más soñados se hacen realidad. Me doy el gusto de vestir a la moda. Y con la tarjeta navideña, todos obtienen la magia de elegir su regalo. La magia del menor precio y de la navidad están en mi comisariato. Siempre de todo a menor precio. ¡Siempre!